¡Namasté! Quiero darte la bienvenida a este vídeo. Este vídeo es el segundo de una serie de ocho en el cual estamos construyendo una secuencia, una práctica que vamos a comenzar de lo básico y vamos a ir agregando elementos hasta constituir una serie más completa, completa en términos de más posturas, pero también en términos de opciones de dificultad, algunas opciones básicas, algunas opciones de posturas completas. Te recomiendo mucho ir al primer vídeo de esta serie, ya que es un trabajo progresivo. Estamos construyendo una secuencia. Yo considero, como mencioné en el vídeo pasado, que el trabajo de yoga es un trabajo que hay que dedicarle tiempo. Es un trabajo donde la progresión o ese avance gradual es importante, no solamente por desarrollar habilidades físicas, sino también por la atención y la conexión de nuestra mente con nuestro cuerpo. Así que te recomiendo ampliamente empezar con el vídeo número uno de esta serie antes de continuar con este vídeo. Si ya has visto y sobre todo practicado lo que vimos en el vídeo número uno, vamos a iniciar con la secuencia del vídeo número dos. Vamos a iniciar con la secuencia. Hemos visto hasta el momento, básicamente, tres posturas. La flexión al frente, la postura del corredor y la postura básica de guerrero uno. El día de hoy vamos a agregar dos posturas más. En estas dos posturas vamos a ver la postura de guerrero dos y vamos a ver una postura de estiramiento también. Así que bueno, vamos a iniciar a la práctica. Pies paralelos al frente de tu tapete, palmas juntas, cierra un momento los ojos, da atención a tu respiración, inhalando lento y profundo, exhalando lento y suave. Vamos ahora lentamente a abrir los ojos e iniciar nuestra secuencia. Brazos arriba, inhalamos, estiramos el cuerpo. Exhalar, hacemos una flexión lateral, regresar, inhalamos. Exhalar, lado contrario. Inhalamos al centro y al exhalar flexión al frente. Mantenemos aquí esta postura, postura que se llama uttanasana. Inhalamos, al exhalar flexionamos rodillas y vamos a la postura del corredor, pierna derecha atrás. Postura del corredor. Recuerda las alineaciones del primer video. Rodilla y tobillo alineados, la pelvis y la rodilla si es posible a la misma altura. Equilibrio principalmente en tus piernas, quitando peso de las manos. La pierna derecha está activa, la columna está elongada. Imagina la parte superior de tu cabeza también empujando algo hacia el frente. Postura del corredor. Vamos a inhalar aquí y al exhalar pasamos a la postura básica del guerrero uno. Rodilla derecha al piso, mantén tu alineación rodilla y al tobillo y subimos tronco, brazos arriba. Mantenemos unos segundos aquí. De aquí vamos a pasar a la postura de guerrero dos, la postura básica del guerrero dos. Entonces, si tu rodilla está cómoda, podemos aquí girar la pierna hacia afuera, tu tronco hacia un costado y bajamos brazos. Esta sería una opción de pasar de guerrero uno a guerrero dos. Si requieres algún apoyo en tu rodilla, puedes colocar una cobija, algún soporte, inclusive doblar tu tapete para dar más soporte a tu rodilla. Vamos a inhalar aquí, de la postura básica del guerrero dos y al exhalar vamos a la postura del corredor. Bajamos manos, llevamos la pierna hacia atrás y estiramos. Postura del guerrero. Perdón, postura del corredor. Inhalamos y al exhalar, pie al frente, flexionando al frente, uttanasana. Llevamos brazos atrás, tronco arriba, subimos el cuerpo arriba, palmas juntas, bajamos brazos. Inhalar, brazos arriba. Al exhalar, suave, flexión atrás. Regresar al centro, inhalar, exhalar, flexión al frente. Estamos aquí por unos segundos. Inhalamos. Al exhalar, flexionando rodillas, pierna izquierda atrás. Mantenemos aquí unos segundos. De nuevo, toda tu atención, concentración en tu postura, ya sea revisando tu equilibrio, tus alineaciones o manteniendo tu atención en la respiración. Vamos a inhalar. Al exhalar, rodilla izquierda al piso y subimos, tronco, brazos, postura básica de guerrero 1. Inhalamos. Al exhalar, hacemos movimiento para postura básica de guerrero 2. Inhalamos. Inhalamos. Al exhalar, postura del corredor. Manos al piso, estiramos pierna. Inhalamos. Al exhalar, pie al frente, pies paralelos. Inhalamos. Atrás brazos, arriba tronco, palmas juntas. Bajamos brazos. Bien. Para la siguiente secuencia vamos a agregar la segunda postura de este video. Bien. Brazos arriba, inhalamos. Al exhalar, flexión lateral. Vamos hacia un lado, regresar, inhalamos. Exhalar, lado contrario. Al centro, inhalar. Exhalamos, flexión al frente. Respiración continua. Inhalamos. Y al exhalar, flexionamos rodillas, pierna derecha atrás, postura del corredor. De nuevo, revisando alineaciones. Siente tu cuerpo. Siente tu respiración. Inhalamos. Al exhalar, postura básica del guerrero uno. Mantén tus brazos activos, pero mantén también tus hombros relajados. Hombros hacia abajo. Que no sean los hombros arriba, hombros se mantienen abajo. Inhalamos. Al exhalar, postura del guerrero dos. Postura básica del guerrero dos. Inhalamos. Inhalamos. Al exhalar, vamos a postura del corredor. Estirando pierna. Inhalamos. Y aquí viene la siguiente postura. Rodilla al piso. Y estiramos pierna izquierda. Puedes levantar un poco la punta del pie. Estiramiento a la parte posterior del muslo. Puedes acercar tu hombro izquierdo hacia tu rodilla. Tanto como tu cuerpo lo permita. Cuida tus límites. Regresamos a la postura del corredor. De nuevo, revisa alineaciones. Y ahora pies paralelos al frente. Llevamos brazos atrás, tronco arriba, arriba palmas juntas. Bajamos brazos. Brazos arriba, inhalamos. Exhalar suave, flexión atrás. Regresa a inhalar, exhalar, flexión al frente. Aquí nos quedamos un momento. Inhalamos. Al exhalar, flexionamos rodillas, pierna izquierda atrás. Inhalamos profundo. Al exhalar, rodilla izquierda al piso. Postura básica del guerrero. Guerrero uno. Inhalamos. Al exhalar, postura básica del guerrero dos. La pelvis gira, los hombros giran. La rodilla derecha se queda en la misma posición al frente. Inhalar. Al exhalar, postura del corredor. De nuevo, revisando equilibrio, alineaciones. Inhalamos. Al exhalar, rodilla izquierda al piso y estiramos la pierna derecha. Estiramiento a la parte posterior del muslo. Y acercamos ahora el hombro derecho hacia la rodilla. Vamos profundo en la postura, tanto como tu cuerpo lo permita. Subimos y regresamos a la postura del corredor. Vanarasana. Vamos a pies paralelos al frente. Uno, dos o tres pasos al frente. Pies paralelos. Brazos atrás, tronco arriba, arriba palmas juntas y bajamos brazos. Bien. Si cuentas con más tiempo para practicar, puedes, por supuesto, repetir esta secuencia. Hemos incorporado dos posturas a la secuencia, a la práctica. La variante de Guerrero II, la versión básica y la postura de estiramiento, donde estiramos nuestra pierna. Así que hemos agregado esas dos posturas a nuestra secuencia. En dos días más, estaré publicando la siguiente versión de esta serie, donde vamos a agregar otras dos posturas. Así que, trabaja el día de hoy, el día de mañana, con esta serie, con lo que hemos agregado. Y poco a poco, trabaja con tu cuerpo para desarrollar las habilidades, fuerza, equilibrio, flexibilidad. Y sobre todo, la parte importante, manejar tu respiración. No retengas tu respiración. Tu respiración debe ser continua. Si la postura dificulta tu respiración, hay que cambiar la postura. La respiración es más importante. Una respiración continua. Así que, bueno, nos vemos en dos días más. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones para que te llegue el aviso cuando esté listo el siguiente video. Así que, bueno, que tengas muy buen día, buena semana. Namasté. Activa las notificaciones para que te llegue el aviso cuando esté listo el siguiente video.